Guarden todo y corran porque a este paso la reina el coser nos va a dejar sin nada. La primera dama ya gastó más de 112 millones de pesos en viajes internacionales según la FM. Y que no hay plata. Le gana a María Juliana Ruiz que en cuatro años gastó 52 millones. Y a María Clemencia de Santos que en ocho gastó 34 millones. Tutina te amo. ¿Cómo es que Verónica gastó el doble en menos de un año y medio? Es la reina. Pero la reina del yoga. Yo gasto, yo gasto y gasto. Mientras el da pre y la cancillería agarrados porque dicen que la información no está completa. Oye puchas que es más o qué? Y donde me dejan los mil millones de pesos del sequito que le acompaña de día y de noche. La mejor amiga, un fotógrafo y un estilista personal. No pues como le digo la Kardashian criolla. Aunque Kim Kardashian por lo menos produce. La primera dama solo baila. Pero baila chévere. Eh, 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 eh. Insisto, el rol de la primera dama nunca debió existir. Así con cumbia nos lo quieran meter. ¡Gracias! ¡Gracias!